Buenas tardes, mi nombre es Ale, nos encontramos con el licenciado de la familia. En esta tarde hablaremos sobre la delincuencia cubierta. ¿A qué se debe la delincuencia humana? ¿Pero si te crees que la delincuencia se debe la falta? Por supuesto que sí, la falta de oportunidades en un ser humano es sinónimo de carencia. Cuando una persona carece de algunas necesidades básicas como la alimentación, la leche para sus hijos, tienden a delinquir porque no tienen otra vía, otra alternativa para la subsistencia de su familia y de ellos mismos. Y por lo tanto, en los países subdesarrollados hay una proliferación de delincuencia, pero es fruto de la marginación. Del poco esfuerzo que hacen los gobiernos para combatir la miseria de los seres humanos. ¿Cómo te califica al gobierno? ¿Con relación a este problema? Bueno, con relación a este problema, el gobierno ha mostrado su pasividad, el gobierno no ha mostrado interés en cuanto a lo que son políticas públicas para tratar de combatir lo que es el fenómeno de la delincuencia, la exclusión social, la falta de oportunidades como mencionamos anteriormente. También tenemos un sistema penitenciario que es lo que corrompe al hombre en vez de corregirlo. Tenemos una policía que no funciona, una policía que aparece dentro de las estadísticas como parte de la delincuencia de nuestro país. Tenemos organismos que no funcionan, tenemos el caso de la corrupción dentro de lo que es el sistema político y por tanto yo creo que el gobierno es el principal responsable de la delincuencia, la marginación y de la exclusión dentro de nuestro país. ¿Crees que la delincuencia está muy avanzada en nuestro país? Bueno, realmente, si miramos las estadísticas regionales de los países como Colombia, Venezuela, Guatemala y otros países de la región y del mundo, nosotros quizá no tenemos ese gran índice de delincuencia tan elevado, pero en proporción a la población que nosotros tenemos y los fenómenos que se dan, sí tenemos que preocuparnos por el índice de delincuencia que vivimos aquí en la República Dominicana. Vemos los casos aislados que se dan a diario en los barrios, vemos la complicidad de las autoridades, autoridades implicadas en materia de delincuencia en los sectores, llámese estuperfacientes, tráfico de armas, riñas, un sinnúmero de atrocidades que se dan dentro de lo que son los barrios que es de preocupación para nosotros los dominicanos. Aunque no estemos tan avanzados, los dominicanos debemos preocuparnos por nuestra sociedad. Gracias, licenciado, por esas implicaciones. Gracias, licenciado, por eso.